de la situación, hemos entendido que era facilitar un poco la labor vuestra porque luego hay entrenamiento y demás y también porque el Pitu como era obligado quería despedirse a la plantilla y bueno, pues la plantilla estaba aquí y más fácil era hacer todo el acto en este sitio Bueno, ayer como ya he dicho, ha sido un día muy difícil para mí creo que para mí y para todo el club ha sido la culminación de un mes muy difícil en lo emocional nosotros hemos intentado salvar esta situación alargar a lo mejor indebidamente algo que el Pitu nos había mostrado en diciembre y que quizás creo que le pedí disculpas ayer y necesariamente lo hemos alargado pensando en que la recuperación era posible, la recuperación anímica de la plantilla y que todo esto tendría un margen de mejora instantáneo El Pitu ha demostrado en estos dos años y medio, desde mayo del 2014 que se hizo cargo de la primera plantilla en un momento complicadísimo para la entidad complicadísimo para el club se hizo cargo con toda la responsabilidad que eso conllevaba y con el duro trabajo que tenía por delante en un momento muy difícil a pocos días o a pocas semanas de la terminación de la temporada en segunda división con el objetivo incluso en aquel momento de subir si era posible la primera división y que terminó con la permanencia en segunda simplemente no pudimos hacerlo en ese año pero en el año siguiente en una situación todavía más complicada y que bueno llevó a estrechar lazos anímicos con él porque creo que compartimos muchos momentos duros y otros muy alegres desde luego que la temporada de segunda división con un récord que hicimos de puntos para poder conseguir el ascenso no tendría significado sin él, sin la plantilla que lo hizo posible a los que este club debería estar permanente agradecido creo que en la historia del club nada tendrá que ver si en estos dos años que han marcado un punto de inflexión tan fuerte que creo que sería injusto muy injusto no recordarlo ha habido críticas muy duras como pensamos todos la memoria en el mundo del fútbol es muy corta cuando Pitu dio el pregón en Gijón subimos al balcón del ayuntamiento era un héroe en la ciudad y lo que no es justo ni creo que nadie entendamos es que se haya convertido de repente en otra persona Pitu sigue siendo el mismo y creo que va a seguir siendo así de por vida de hecho ayer cuando nosotros cerramos el contrato que tenemos acuerdos que hemos hecho siempre él y yo sin falta de ayudas externas nos habíamos comprometido que en cualquier momento que uno estuviera incómodo en una situación lo plantearíamos y de mutuo acuerdo llegaremos a un acuerdo facilísimo así fue ayer de hecho quiero agradecerle una vez más que ha perdonado un dinero que le correspondía por una relación laboral todos los años que estaban hasta 2020 para la financiación del contrato ese contrato que vuelvo a repetir era basado en la confianza que hemos tenido siempre y en un en la creencia de que el proyecto de largo plazo con el Pitu dentro era obligado y a partir de ahí ha perdonado incluso de este año porque por necesidades de de nuestro presupuesto pues era la única fórmula que teníamos para poder traer otro otro entrenador a partir de ahí creo que le corresponde a él tomar la palabra despedirse de vosotros y yo le deseo en un futuro todos los éxitos del mundo como estoy seguro tendrá quizás en algún momento volvamos a encontrarnos ayer me ofreció toda la su colaboración para cualquier duda que tenga se la he agradecido y además yo creo que ya hasta ya la he utilizado y siempre va a ser así nuestra relación no va a cambiar y yo creo que la relación del Pitu con el club va a ser eterna el Pitu ha trascendido lo que es el primer equipo y ha ido mucho más allá es el fútbol base es el aspecto social que ha tenido con la relación con peñas con aficionados yo creo que el Pitu estará siempre en los corazones de los esportillistas y creo que es de agradecer en un día como hoy para mí es muy duro bueno lo tengo aquí todo apuntado en el teléfono para que no para que no se me olvide nada porque si no seguro se me olvida algo bueno como bien dicho primero agradecerle en primera persona a él y a todo el Consejo de Administración pero sobre todo a él todo el apoyo que me ha dado han sido como he dicho momentos duros momentos muy alegres muchos más alegres que duros gracias a Dios y bueno lo considero un amigo porque ha estado ahí siempre creo que me ha aguantado lo que más no se podía aguantar como entrenador a pesar de que yo en algún momento he hablado con él para no continuar él ha tenido mucha fe en mí y se lo agradeceré de por vida creo que que bueno con respecto a la situación yo el equipo no veía que transmitía durante varios partidos lo que yo quería que transmitiese en el campo no me veía reflejado en él toda culpa mía ni mucho menos de los jugadores y bueno por eso hablé con Javi para para bueno para llegar a un acuerdo y y que viniese otra persona a a conseguir el objetivo que lo va a conseguir seguro que es la permanencia siempre he pensado más en el Sporting que en mí y esta decisión para mí es más pensando en el Sporting que en mí mismo y sobre todo también por supuesto mi familia que es la que peor lo ha pasado durante este tiempo y sobre todo mi hijo lo primero que tengo que dar las gracias también es a mis jugadores que creo que sin ellos no habría podido estar aquí estos dos años y medio que he entrenado a mis a mis amigos Iña Gerard no quiero olvidarme de ninguno Isi y Marco amigos para siempre Lely amigos fieles a Lowe a Juan a Gonzalo a Pablo a los fisios a Pablo Alejo a Jorge a Pisu a toda la gente que trabaja aquí en el club a Marco a Marcos perdón a Mario Cotelo gran amigo y grandísimo profesional a Tomi y a Isma que han estado en la Secretaría Técnica y que me ha apoyado en todos los momentos y bueno tengo que seguir recordando estoy de verdad bueno lo ha dicho Javi siempre han depuesto el club a interés personal ya lo hice como jugador y lo he hecho ahora como entrenador yo creo que como esportinguista siempre lo he dicho aunque hubiese tenido un contrato hasta el 2020 yo no puedo a mi club de mis amores para mi lo más fácil hubiese sido cobrar mi contrato pero amo al Sporting tanto que encima lo había hecho en otros clubes que no era el Sporting como para decir al Sporting o no perdonar esa cantidad de dinero para mi el dinero no es lo más importante para mi son otros valores y mi principal valor es el Sportingismo y mi lealtad hacia unas personas que apostaron por mi y hacia mi club eso está eso está clarísimo el club me llamó para para arreglar una situación que en ese momento deportivamente el equipo pues bueno no está bien como ahora mismo y después hicimos dos temporadas envidiables con una desventaja enorme con respecto a otras entidades porque no podíamos fichar lo hemos sufrido aquí todos a mí ha sido una presión terrible fijaos la barba las canas que tengo os puedo asegurar que cuando llegué al Sporting no tenía estas canas igual de pelo pero estas canas no pero bueno me ha reforzado muchísimo creo que es algo mejor entrenador mejor persona y eso se lo debo todo todo al Sporting en un futuro evidentemente me gustaría seguir entrenando me quiero seguir formando ver mucho fútbol y bueno y decir a Javier que lo ha dicho él que aquí estoy para lo que quiera ante todo soy Sportingista creo que tengo una experiencia dentro del fútbol que si quiere puedo ayudarlo en lo que quiera dar toda la suerte del mundo al nuevo entrenador creo que es un acierto del club que lo va a hacer muy bien y que estoy seguro que en mayo como Sportingista lo celebraré tanto o más como la gente de aquí del Sporting dar las gracias a la gente a la afición increíble su comportamiento con respecto a mí el cariño que me ha mostrado en todos los niveles yo que no he leído en mi vida redes sociales mi hijo ayer me empapó por las muestras de cariño recibidas y por la gente lo que me ha demostrado en la calle y siempre que he jugado en el monión muchas gracias yo aquí seré un Sportingista más lloraré como lo hago ahora sufriré como nos toca a todos los Sportingistas y bueno dar las gracias también a vosotros por vuestro tato por lo que me habéis aguantado por mis por mi mala leche muchas veces por mi buen humor creo que he sido una persona muy transparente siempre he sido así y nada más no sé si me queda más que decir si queréis hacerme alguna pregunta estaré encantado de que de responderos comentaba ahora el presidente que tú en diciembre le habías propuesto dar el paso atrás y que fue el que te convenció que por supuesto no la conversación pero ¿qué pasó que te dijo lo que te pudo decir para que finalmente no dices ese paso? Bueno el presidente Javi lo ha dicho aparte de eso lo considero un amigo tenía confianza en mí yo tenía confianza en la plantilla y bueno soy una persona me conocéis vosotros a lo largo de prensa soy una persona muy transparente se me notan mucho los sentimientos en ese momento pues yo estaba en un momento caliente como se suele decir y bueno Javi me tranquilizó su total apoyo que él creía en mí pero bueno evidentemente ahora ya la situación era distinta y yo creo que para los dos y sobre todo para el Sporting todas estas decisiones son pensando en el Sporting era lo mejor que en este momento Abelardo pues no no siguiese como entrenador No me trates de usted Adrián por Dios Bueno no es duro me voy no lloro por dejar de ser entrenador de Sporting lloro por el por el cariño que que tengo a toda esta gente lloro por eso sé que la etapa en el fútbol se acaba como futbolista como entrenador lloro por eso sé que voy a estar casi a diario porque voy a tener que traer a mi hijo aquí a entrenar que juega en el KDT pero bueno es que para mí son como una familia y cuando dejas de ver y de convivir con ellos porque lo que he convivido con la gente que he trabajado ahí día a día eso no no se puede pagar con nada y entonces pues bueno no verlos día a día y no convivir con ellos pues bueno me hace aflorar estos sentimientos pero bueno les deseo todo lo mejor todo lo mejor son muy buena gente muy buenos profesionales los que hay ahí y ojalá estén toda la vida en el Sporting No, nada bien no busques cosas raras el fútbol son resultados y en este caso los resultados son los que mandan y yo como entrenador es la ley del fútbol y asumo la responsabilidad que me toca evidentemente todos tenemos parte de culpa cuando las cosas van bien o las cosas van mal todo es compartido pero evidentemente mi parte como entrenador es importante Sí, sí, sí he estado con ellos ¿Qué ves que varios has encontrado? ¿Cuál ha sido el discurso? ¿El mensaje? Bueno, nada les he dado las gracias creo que he tenido la enorme suerte de entrenar no sé si lo he dicho antes la verdad que no me acuerdo lo que he dicho ya dar las gracias a estos tres años casi que he entrenado a los jugadores que han pasado por este club que he tenido la suerte de entrenar y ahora igual les he dado las gracias por su profesionalidad por su entrega hacia los colores del Sporting y hacia mí como entrenador y le he deseado toda la suerte del mundo ¿Por qué marchas? ¿No habéis valorado quedar? No sé, me ha tocado la responsabilidad No, yo creo que aparte necesito descansar disfrutar de mi familia que también se lo merece que lo ha pasado muy mal y ahora me toca desconectar un poco de lo que es la vida diaria del fútbol en vez de fútbol seguir viviendo fútbol tengo que formarme mucho como entrenador y seguir mejorando pero ahora creo que necesito un poco un descanso Bueno, hombre evidentemente siempre en la vida en la vida de cada uno a nivel personal y a nivel de trabajo te arrepientes de cosas pero cuando he hecho las cosas las he hecho pensando en lo mejor en este caso que estamos en lo que estamos para el Sporting o sea que que bueno siempre muchas veces puedes haber pensado haber tomado una decisión otra decisión perdón pero bueno en este caso siempre he intentado hacerlo mejor y bueno y pensado Pito decías que has recibido muchas muestras de cariño que las mías ayer cuando yo también ha habido jugadores en el caso de Johnny que ha puesto algún mensaje muy bonito hacia ti ¿ha habido alguna muestra de apoyo de cariño en las últimas horas no sé si pública o privada que te ha gustado más o que te ha hecho No, bueno en general no sabría decirte ninguna he tenido mucha gente que siempre bueno sobre todo cuando cuando pasas momentos malos te das cuenta de la gente que te quiere he tenido muchos apoyos no solo a nivel de amigos evidentemente o de familia que eso lo esperas porque saben que estás ahí sino de otra gente que no te esperas que incluso no conoces y yo la verdad bueno habría gente que se callase pero yo la gente que había que ir a por Gijón me ha tratado con un cariño increíble con un apoyo excepcional y bueno y tengo la suerte de sentirme muy querido Yo era el presidente que consideraba injusto que el pasado era llamado por todo el mundo a que hubiera críticas que te hubieran tratado mal ¿tú has sentido eso? ¿te has sentido que se te ha criticado especialmente con especial dureza últimamente? No voy a entrar en eso ya te digo que me he sentido muy querido siempre y el mundo del fútbol es así el entrenador es así lo he dicho en alguna rueda de prensa ni antes era el mejor entrenador del mundo ni ahora soy el peor creo que en todo hay un término medio en la vida y el entrenador es lo que pasa todos los entrenadores los acaban acaban marchándose de sus clubes por unas cosas o por otras ¿no es habitual que con el entrenador que se va hable del técnico que puede venir y que lo haga como decía Javier anoche en varias emisoras ¿por qué crees que Rubi es una buena solución para el esfuerzo? bueno yo creo lo conozco personalmente me parece una gran persona con unos conceptos futbolísticos muy buenos sus equipos creo que han hecho siempre muy buen fútbol y sobre todo le tengo un cariño especial y un y un respeto profesional muy grande ¿y crees que coja un equipo que está ahora mismo como que necesita principalmente preguntarle a él eso ahí ya no voy a entrar David ¿ya? muchas gracias 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 Gracias.